Huawei tiene productos muy importantes para lanzar en la segunda mitad de este 2024 y hoy ya se comienza a hablar del lanzamiento del plegable Mate X6. Varias filtraciones insinúan que hay nuevos dispositivos bastante potentes en camino que aparecerán adelante en 2024. Huawei lanzará smartphones increíbles incluidos el Mate X6 plegable. En cuanto al cronograma, la filtración menciona que el gigante tecnológico chino probablemente actualizará su smartphone plegable de la serie X en la segunda mitad de este año. Huawei presentó el Mate X5 para los clientes chinos a principios de septiembre. Por lo tanto, podríamos encontrar el próximo dispositivo plegable en la línea casi al mismo tiempo. También existe la posibilidad de ver el dispositivo en el lanzamiento de la serie Mate 70. Algunas filtraciones anteriores revelan que el fabricante de tecnología ha estado trabajando en el Mate X6 durante bastante tiempo y dice que el volumen de existencias para el nuevo smartphone plegable será totalmente suficiente al momento del lanzamiento. Esta misma filtración menciona que Huawei tiene varios chips nuevos con arquitectura N Plus 2 para sus próximos dispositivos. Por lo tanto, podemos esperar en el Mate X6 un potente procesador Kirin. ¿Tú ya le diste la oportunidad a un smartphone plegable? ¿Ya has probado alguno? Te leo en la descripción del video. El pasado 17 de mayo se puso a la venta una nueva versión del Nova 12 Ultra que se denomina Star Edition. Pensé que no era una situación muy relevante el lanzamiento de este smartphone porque solamente pensé que se le había incrementado la capacidad de memoria y las nuevas fundas con las que se te venden que viene en la caja. Pero ahora se ha sabido ya con las personas que han comprado su smartphone, que este smartphone sí trae cambios significativos en el interior. El Nova 12 Ultra Star usa el nuevo procesador Kirin 9010 L. Es una versión ligeramente reducida del Kirin 9010. En comparación con el Kirin de la serie Pure 70, el procesador contiene una infraestructura de 9 núcleos. El chip 9010 tiene una arquitectura de 12 núcleos, que consta de dos núcleos grandes a 2.3 GHz, seis medianos a 2.18 GHz y un cuarto pequeño de 1.55 GHz para aumentar el rendimiento. El Nova 12 Ultra ha sido presentado con el Kirin 9000 SL. Se dice que es una variante modificada del Kirin 9000, pero con una frecuencia de 2.3 GHz. La comparación general revela que el Nova 12 Ultra Star Edition es ligeramente superior a la variante original. En cuanto a potencia, otras características de este smartphone es que tiene un display de 6.76 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 120 Hz, una frecuencia de respuesta táctil de 300 Hz y una atenuación PWM de alta frecuencia de 2.160 Hz. También tiene una cubierta de cristal Kunlun y funciones inteligentes como gestos aéreos y pagos inteligentes. La variante Star también viene con mejores fundas para el smartphone y un cargador todo en uno de 100 watts, a diferencia de la versión estándar. Ten en cuenta que Huawei no ha explicado el tema sobre el nuevo procesador del Nova 12 Ultra Star Edition. Valdría la pena ver si la compañía incluye una descripción de este procesador en el sitio oficial de Huawei en los próximos días. El lanzamiento de la versión estable de Harmony OS Next sigue siendo una gran incógnita, pero una filtración sugiere que este sistema de software respectivo será oficial en septiembre de este 2024. Si aún no lo tienes claro, el Mate 70 será el primer smartphone de Huawei en incorporar Harmony OS Next. Huawei ha configurado internamente el lanzamiento de la versión estable de Harmony OS Next para septiembre. Aunque el fabricante no ha anunciado oficialmente este asunto, la filtración sugiere revelaciones que se comienzan a confirmar. Más detalles de la filtración señala que también están en proceso otros dispositivos como nuevos smartphone, smartphone plegables de gama alta, tablets y nuevos smartwatch, es probable que aparezcan en el piso de los clientes en algún momento en la segunda mitad de este 2024. Los equipos que probablemente incorporarían Harmony OS Next sería el Mate 70, el Mate X6 plegable y las nuevas versiones de computadora GT. Huawei aún ha confirmado la noticia y habrá que esperar para recibir la confirmación. Algunas entradas revelaron que la serie insignia Mate 70 llegará en septiembre o mediados de octubre, con el sistema operativo Harmony OS Next preinstalado. Confirmando estas declaraciones, hasta cierto punto, el presidente rotativo de Huawei, Yu Shijun, citó que Harmony OS Next estable se lanzará a finales de este año. Ten en cuenta que el ejecutivo no menció el cronograma exacto para el lanzamiento de los próximos productos. Harmony OS Next tiene hasta este momento 4,000 aplicaciones que se han adaptado ya de forma original a Harmony OS Next. El objetivo es ampliar el ecosistema de Harmony OS para aplicaciones y dispositivos e incluso introducirlo a todo el mercado global. Y todo nos indica que a finales de este año pegará bastante fuerte Harmony OS Next de forma global. La rivalidad entre Huawei y Apple continúa fuertemente en el mercado más importante del mundo, me refiero en China continental. Y para tratar de hacer que los clientes vuelvan a sus tiendas, los iPhone ahora tienen grandes descuentos en China. Esto último está haciendo todo lo posible para que vuelva a ascender en el mercado de smartphones más grandes del mundo, en medio de una competencia cada vez más voraz contra Huawei y contra todos los demás oponentes chinos. Un nuevo informe revela que Apple ha vuelto a rebajar los precios de los iPhone en China, en algunas de las principales plataformas tanto físicas como de compras en línea, como G-Day.com y T-Mall de Alibaba. Estos grandes descuentos en los iPhone de Apple parecen un paso para luchar contra la marca líder en este mercado, que en este momento es Huawei. Al mismo tiempo, la empresa intenta impulsar sus débiles ventas de productos en la gran franquicia de smartphones. Hablando de las nuevas tarifas, hay una caída de precio del 20% en la versión de almacenamiento de 256 GB y queda actualmente en $1,100 dólares. Este smartphone tiene un precio inicial de $1,300 o $1,400 dólares. El modelo iPhone 15 de 128 GB ahora también está rebajado. Vale la pena señalar que estos descuentos solo serán válidos hasta el 28 de mayo. Esta no es la primera vez que Apple intenta perseguir clientes mediante el ofrecimiento de enormes descuentos. En febrero de este año, la empresa hizo lo mismo con descuentos de $200 y $300 dólares, pero esta vez llegan hasta los $400 dólares. Tras esta campaña de descuentos, las ventas de Apple mejoraron ligeramente en marzo y obtuvieron un incremento del 12%. La empresa espera ahora repetir los mismos resultados. Huawei ha presionado a Apple a otros niveles con el lanzamiento del Mate 60 Pro y el fabricante continúa introduciendo nuevos productos innovadores y muy avanzados, como la última serie Pure 70, que actualmente está en boca de todos los clientes. Todos los analistas predicen que la serie Pure 70 realizará un envío de más de 10 millones de unidades antes de que termine este 2024. Si todo esto se confirma, el fabricante de tecnología seguirá estando en la cima del mayor mercado de venta de smartphones del mundo. ¿Cuál es tu opinión a estos descuentos de Apple en el mercado más importante del mundo? Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!